Esta semana hemos estado debatiendo cómo cientos de miles o incluso millones de jóvenes están orientándose a las ideas del comunismo. Están indignados y frustrados con la sociedad en la que vivimos. Se indignan cuando ven las noticias que llegan de Gaza y de otros lugares del mundo. Pero la rabia y la indignación solo son el primer paso, no son suficientes para cambiar el mundo. Lo que se necesita para cambiar el mundo es organización. Por tanto, esta semana vamos a fundar la Internacional Comunista Revolucionaria. Precisamente para llevar a cabo esta tarea, luchar contra este sistema por un mundo mejor. Nos dedicamos a la lucha por el comunismo. No hacemos esto aleatoriamente, sino que nos basamos en un fundamento fuerte. Sino porque nos apoyamos en nuestros predecesores y en las lecciones del pasado. Y seguramente la lección más importante para la construcción de una Internacional Comunista Revolucionaria vienen de la Tercera Internacional. Aquella internacional que fue fundada por los bolcheviques, por Lenin y Trotsky en 1919. Nosotros vemos esas tradiciones como nuestro legado. Estudiamos la historia para aprender de ella. Y no hay nadie mejor que pueda introducir esta sesión que Fred Weston. Como he dicho, ha escrito una gran introducción a este libro, los primeros cinco años de la Comunista Internacional. Porque ha escrito el prefacio de los cinco primeros años de la Internacional Comunista. Fred es miembro del Secretariado Internacional de esta Internacional. Hablará 45 minutos más traducción. Y luego pasamos a las preguntas y a la discusión. Ahora, estamos lanzando la Internacional Comunista Revolucionaria. No es una Internacional de masas como la Comintern. Pero nuestro objetivo es que sí, que lo llegue a ser. Y eso va a implicar mucho trabajo. Muchos giros. Se nos plantearán muchas cuestiones tácticas. Tenemos que tener una organización que esté formada en la historia del movimiento. Que los cuadros la entiendan la historia. Y que sean capaces de efectuar giros de manera flexible cuando sean necesarios. Creo que hemos hecho un buen trabajo con este giro actual que estamos realizando. El motivo por el cual ha sido tan suave es porque corresponde con las necesidades del momento. Cuando algo corresponde con las necesidades del momento, es mucho más fácil llevarlo a cabo. También necesitamos un cierto grado de formación en la organización. La pregunta es, ¿cómo se va a construir una Internacional Comunista de masas? Van a ser los acontecimientos quienes la forjen. Ted Grant solía decir acontecimientos, acontecimientos, acontecimientos. Sin los grandes acontecimientos de la historia, no se puede transformar una pequeña organización en una fuerza de masas. Para que la conciencia de las masas adquiera un carácter revolucionario, necesitan grandes acontecimientos que les abran los ojos. Por ejemplo, sobre la naturaleza del Estado. En la escuela se nos enseña que el Estado es una especie de árbitro que se encarga de que todo el mundo se comporte bien. Pero si ustedes han visto los videos de las esposas de los mineros que fueron a la huelga en Inglaterra en 1984, verán que fueron obligadas a sacar conclusiones sobre la naturaleza de la policía. Gente común de la clase obrera, hombres y mujeres, en lucha por sus puestos de trabajo, fueron golpeados repetidamente por la policía. Eso cambió su conciencia. Durante un tiempo dio pie a un estado de ánimo insurreccional. Son ese tipo de acontecimientos los que tienen un impacto sobre la conciencia. Más recientemente ya hemos visto en Estados Unidos y Canadá la represión salvaje contra las acampadas. Para muchos de los estudiantes que sufrieron eso, debe de haber sido una verdadera revelación. Pero esto es solo el comienzo. Esto no es nada comparado con lo que nos espera. Otros acontecimientos que tienen un impacto son las grandes huelgas, huelgas generales, a veces las ocupaciones de fábrica cuando no hay otro camino, las guerras, las grandes crisis económicas. Todo esto tiene un impacto en la conciencia. Es cuando se producen estos grandes acontecimientos cuando amplias capas de las masas ponen a prueba a sus dirigentes. Ahí es cuando se pone de manifiesto que sus dirigentes no están dispuestos a luchar. Y ahí se producen giros bruscos en la conciencia. También hay que entender que no es un solo gran acontecimiento el que cambia la conciencia. Es una serie de acontecimientos a lo largo del tiempo. Y también, diferentes etapas de la clase obrera sacan conclusiones a diferentes ritmos. Por ejemplo, hoy, tenemos detrás de nosotros lo que sucedió por ahí por 2015. Un fenómeno internacional. Vimos a Corbyn. Pero también estaba Sanders. Siriza en Grecia. Podemos en España. El fenómeno de Mélenchon en Francia. Todos ellos estaban de una forma u otra un cambio en la conciencia. Y se convirtieron en un catalizador para la conciencia. Cientos de miles entraron al Partido Laborista gracias a Corbyn. Cientos de miles fueron a los estadios en Estados Unidos para escuchar a Sanders. Pero está en la propia naturaleza de estos políticos. Y aquí no estoy guardando su carácter individual. Puede que sean personas fantásticas. Pero todos ellos mostraron los límites del reformismo. Es decir, ellos creen que puedes mejorar la situación de la clase obrera dentro del marco del capitalismo. Que se encuentran en una crisis profunda. Eso explica por qué todos aquellos movimientos de una forma u otra decepcionaron desilusión. Y el mismo proceso de ¿cómo se dice? de cientos de miles fue perdido y disipulado. Todo aquel proceso de congregación de cientos de miles acabó disgregándose. Toda aquella gente ya no está en el Partido Laborista. Siriza se está haciendo pedazos. Lo mismo pasa con Podemos. Sanders Sanders se ha convertido en un demócrata tibiamente de izquierdas. Pero, ¿sí? La gente saca conclusiones de la experiencia. Particularmente la nueva generación. Es porque tenemos eso detrás que la campaña de la Comunidad fue tan sucesiva. Y es precisamente porque hemos dejado todo eso atrás. Eso explica el éxito de la campaña del excomunista. Yo recuerdo recibir informes. Fuimos a tal o cual manifestación y encontramos a unos muchachos. Y les dijimos ¿son socialistas? Ellos dijeron no soy socialista soy comunista. Y eso nos sucedió una y otra vez. Una capa ha sacado la conclusión que los socialistas a la Corbyn a la Sanders no luchan. They compromise. Claudican. Ellos quieren algo más serio. Y eso les muestra cómo una idea como una idea que la burguesía se esforzó a través de sus medios y de toda clase de presiones por enterrar de una vez por todas no fue derrotada porque es una idea que sigue regresando. las ideas del comunismo genuino son las únicas que pueden explicar la naturaleza de nuestra crisis y de qué hay que hacer. tenemos los grandes acontecimientos que tienen un impacto en la conciencia y son los acontecimientos que transformarán los pequeños partidos en grandes organizaciones. pero para que ellos puedan jugar ese papel cuando llegue su hora hay un periodo preparatorio largo el trabajo de construir una organización de cuadros de un tamaño significativo que se pueda convertir en un punto de referencia cuando las masas se pongan en marcha. Lo que digo es lo siguiente la creación de los futuros partidos comunistas de masas será una combinación del elemento subjetivo y objetivo los cuadros formados y los acontecimientos en los que intervendrán esos cuadros. Los acontecimientos están fuera de nuestro control. Nosotros no podemos generar una huelga general o una huelga general. Son procesos objetivos que se van desarrollando. pero sí que podemos controlar la formación de los cuadros. Eso. Esa era la misión a la que se dedicó Lenin desde los años 90 del siglo XIX hasta la revolución rusa. Si echan la vista a aquella época verán que Lenin era un gran teórico pero en determinados momentos tenía un grupo muy pequeño que iban en contra de la corriente. No podía alcanzar a las masas. Tenemos que descartar la idea que el Partido el Partido Comunista pueda conquistar a las masas en periodos de relativa estabilidad del capitalismo. Cuando el capitalismo puede hacer concesiones a la clase obrera durante un periodo sostenido. en esos momentos el reformismo domina el movimiento. Como sucedió en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera década del siglo XX. Hay que recordar que incluso cuando estalla una revolución las ideas reformistas dominan el movimiento. Si lo han estudiado verán que en febrero los bolcheviques no representaban a la mayoría de la mayoría. Eran los socialrevolucionarios y los mencheviques quienes tenían la mayoría. Los acontecimientos revolucionarios aceleran el proceso. Como decía Ted cambios bruscos y repentinos. Lo decía eso es eso para lo que estamos en el medio de eso ahora. Eso ya se puede ver ya estamos en medio de eso. El proceso empezó con el desgracia del primer guerra mundial. El proceso en aquel momento empezó con el inicio de la primera guerra mundial. La guerra acaba radicalizando a la gente. Y si se fijan lo que pasó al final de la primera guerra mundial ven el inicio del proceso revolucionario. Rusia pero también en Italia la revolución alemana de 1918 la revolución húngara del 19 no me ve. Los grandes acontecimientos en un país pueden desatar la revolución internacional cuando la situación madura. Ese fue el papel de la revolución rusa. Pero hay otros momentos de la historia como el mayo del 68 no fue solo un fenómeno francés. Tuvo lugar el 68 mexicano el pakistaní. ¿Por qué en el mismo año? O al menos el mismo periodo. Porque el sistema es global y los eventos son internacionales. Y los acontecimientos tienen un carácter internacional. Porque es la crisis del sistema en su conjunto la que da lugar a conocimientos parecidos en diferentes países. Ahora, en la base de la Comintern era la experiencia del partido bolchevique. Lenin le decía a los comunistas de otros países menos aplausos y más estudiar. Estudiar de nuestra experiencia de cómo logramos lo que hicimos. La escisión de 1903 el trabajo como facción en el mismo partido con los mencheviques entre 1906 y 1912 en 1912 la ruptura final. El debate sobre la táctica del Frente Único que llevaron a cabo los bolcheviques. La historia del partido bolchevique estaba repleta de elecciones para los incipientes partidos comunistas. Y era esta historia del partido bolchevique la que conformaría la espina dorsal de la internacional comunista. Por lo menos en los días de Lenin y Trotsky. Y esto queda muy claro cuando se fijan en los debates que tuvieron lugar en aquellos congresos. que la teoría era la piedra angular sobre la que se construyó la organización. Ya dije que son los acontecimientos objetivos los que permiten que una pequeña organización se transforme en una fuerza de masas. Pero sin la teoría revolucionaria ese potencial no puede materializarse. fíjense en lo que sucedió en Rusia después de febrero del 17. Los bolcheviques dentro de Rusia estaban cediendo ante la presión del momento. Se estaban inclinando hacia el apoyo al gobierno provisional. Había numerosos los que más se inclinaban eran los llamados prácticos. Tuvo que llegar Lenin el gran teórico para reencaminar el partido. Sin el partido sin el teórico Lenin no hubiese habido ninguna cosa. Y sin los formados en el partido no hubiese carecido del partido necesario para aplicar sus ideas. Cuando se desató la Primera Guerra Mundial vemos que Lenin se puso a estudiar a Hegel y uno pensaría ¿por qué demonios lea a Hegel? Bueno, fue el dialéctico Lenin que fue capaz de entender en febrero qué la política de la partido debería ser. Pero fue precisamente el dialéctico Lenin el que pudo entender las necesidades del partido a inicios de 1917. Colocó los acontecimientos de febrero en el cuadro del proceso y él pudo ver cómo se desarrollarían los acontecimientos y cómo cambiarían. Como esa misma clase obrera que apoyaba a los mencheviques y a los socialrevolucionarios aprendería de la experiencia sacaría conclusiones y la conciencia cambiaría. En esa situación hay que resistir todas las presiones del movimiento de masas. Si no lo haces, cuando las masas sí que extraigan conclusiones revolucionarias, tú no serás a aquel partido revolucionario que están buscando. Es por esto que dedicamos tanta atención a la teoría. Sin ella no se puede lograr nada. Lenin se pasó mucho tiempo en el fragor de la revolución escribiendo libros. La gente nos critica porque publicamos muchos libros. Somos ratones de biblioteca. Alan y Ted se les tachaba como meros teóricos. Pero ellos pueden vivir en ese mundo y todos estamos en otro. Lenin escribió las tesis de abril en aquel año. Él escribió el imperialismo en 1916 que salió el año siguiente. Escribió el estado y la revolución en septiembre de 1917 en vísperas de la revolución después de la revolución en medio de la guerra escribió el renegado Kowski escribió numerosos textos sobre la cuestión en 1914 en 1916 en 1917 en 1916 en 1917 en 1920 echaba la vista de nuevo a este importante tema. En abril y mayo de 1920 escribió el comunismo de izquierdas la enfermedad infantil para el segundo congreso de la Comintern. Lenin prestaba gran atención a la teoría en medio de grandes acontecimientos históricos. Porque él entendía la importancia de formar y guiar a los cuadros. Uno de los problemas que tuvo la Comintern en su fase inicial es que aunque los bolcheviques hubiesen sacado conclusiones de su experiencia como por ejemplo la necesidad de aplicar de forma inteligente la práctica del Frente Único o la necesidad de trabajar en los sindicatos más reaccionarios o de hacer trabajo parlamentario cuando Fiona anunció su candidatura yo vi un comentario estúpido en las redes sociales el PCR se presenta a las elecciones vaya revolucionarios por Dios más de 100 años después de que Lenin escribiera todo aquello siga habiendo idiotas así son la caricatura de la caricatura porque había personajes importantes dirigiendo organizaciones de masas que tenían posturas ultraizquierdistas gente como Bordiga el futuro dirigente del Partido Comunista Italiano un holandés Hermann Goethe Goethe él contestó al comunismo de izquierda en una carta abierta al camarada Lenin él le decía no deberíamos participar en las elecciones hay que boicotear el parlamento hay que extender los sindicatos las cosas llegaron a un punto que muchos que muchos militantes del Partido del Partido Comunista alemán pensaban que esos militantes deberían estar prohibidos a afiliarse a los sindicatos la excisión del Partido Comunista alemán fue sobre la cuestión de los 25 de los 5 condiciones una de esas condiciones era el trabajo en los sindicatos había un problema de ultraizquierdismo y sectarismo este fenómeno ha existido desde aquellos días bajo diferentes formas algunas más extremas que otras ¿de dónde venía este ultraizquierdismo? si nos fijamos en el SPD alemán ellos habían pasado décadas de auge económico habían podido constituirse como una fuerza de masas pero el impacto del crecimiento del capitalismo sobre la conciencia de los dirigentes sociodemócratas les llevó a la idea de que el capitalismo ahora podía ser reformado y de ahí pasaron a traicionar la revolución en sus momentos clave y de ahí surge el fenómeno opuesto al izquierdismo el oportunismo era una reacción en contra el ultraizquierdismo es una reacción al oportunismo Lenin consideraba el ultraizquierdismo una reacción sana pero aún así lo tachó como una enfermedad infantil es algo de lo que maduras puedes pasar páginas pero en la psicología hay fenómenos como que explican que hay individuos que son incapaces de madurar que quedan anclados en una determinada fase de su maduración y que tienen un carácter infantil en su pensamiento y esto da lugar a gente extraña en la política pasa algo parecido algunos de estos comunistas se quedaron en la etapa infantil del movimiento incapaces de entender lo que era realmente necesario eso explica por qué Lenin escribió el comunismo de izquierdas se le dedicó mucho tiempo a editarlo personalmente asegurándose de que estuviera impreso y listo para el segundo congreso para que cada delegado tuviera una copia ante sí cuando se sentara en el congreso esa era la importancia que Lenin le daba a esta cuestión por eso hemos reeditado el libro e insistimos en que todos los camaradas deberían leerlo y estudiarlo en los primeros cuatro congresos de la Comintern el congreso de fundación en el 1919 el segundo en 1920 el tercero en el 1921 y el cuarto en el 1922 Lenin y Trotsky jugaron un papel clave en la formación de estos partidos se podría decir que en algunos de estos congresos entraban en el congreso estando en la minoría sobre asuntos importantes no utilizaban métodos organizativos utilizaban el arte del debate intervenían y explicaban pacientemente para formar las filas de la internacional y para ganarse a las filas a las bases no tengo tiempo de adentrarme en los detalles de estos debates pero el primer congreso fue un evento bastante reducido era básicamente para lanzar la internacional y anunciar que estamos aquí publicaron un manifiesto hicieron un llamamiento a todas las fuerzas revolucionarias honestas del mundo en el segundo congreso vemos que hay un desarrollo que se está profundizando en diferentes cuestiones importantes vemos los debates internos algunos de los comunistas extranjeros hablaban del colapso inminente del capitalismo pero Lenin les avisó que a pesar de que el sistema estuviera en crisis el sistema podría recuperarse y evitar la revolución esto dependía del partido revolucionario del elemento subjetivo que jugaba un papel clave debatieron asuntos como la cuestión nacional y colonial siendo honestos fueron los comunistas quienes desarrollaron una política revolucionaria sobre este asunto en la segunda internacional había teóricos llamados teóricos que decían que puesto que el capitalismo está atravesando una fase progresista la colonización del mundo era progresista porque elevaría a estos pueblos colonizados a un nivel superior pero fue la internacional comunista la que realmente adoptó una postura revolucionaria y discutieron asuntos como el papel que jugarían los partidos comunistas en estos países coloniales la naturaleza de la burguesía qué tácticas deberían adoptar todo esto se debatió también de cara a la organización del segundo congreso discutieron la necesidad la necesidad de discutir quiénes eran los verdaderos elementos revolucionarios y la necesidad de separar de deslindar campos con los oportunistas que se habían infiltrado voy a citar a Trotsky él dice las filas de la internacional comunista tienen que estar abiertas solo para aquellas organizaciones que estén totalmente imbuidas en el espíritu de la revuelta proletaria contra el orden burgués no hay espacio aquí para chaqueteros y traidores pero tampoco para escépticos aquellos elementos que vacilan constantemente sembradores del pánico y de la confusión ideológica él decía no se puede conseguir esto sin una lucha una purga constante de las ideas falsas de entre nuestras vidas de los los defienden Trotsky escribió muchos artículos y dio muchos discursos en los primeros días de la Comintern fue en el segundo congreso que debatieron las 21 condiciones lo que cité de Trotsky fue escrito antes del congreso porque se aprobaron esas 21 condiciones y se contaron voy a dar algunos detalles sobre los partidos más adelante pero algunos de estos partidos se habían aproximado de la Internacional venidos de la Segunda Internacional y trajeron consigo sus alas derechas Lenin y Trotsky entendieron la necesidad de purgar el ala derecha de la Internacional no voy a enumerar todas las condiciones no tengo tiempo pero la Segunda Condición dice hay que retirar metódicamente a todos los centristas y los reformistas esto generó una polémica en el seno de los partidos que explicaré más adelante pero eran unas condiciones necesarias para deslindar campos con los centristas y los reformistas pueden y deben encontrar y estudiar estas 21 condiciones en el segundo congreso discutieron la cuestión de los sindicatos y también en el tercer congreso cómo trabajar en los sindicatos sobre cómo trabajar en estos sindicatos las organizaciones de derechas las bases de los sindicatos en el tercer congreso también hay unas tesis sobre métodos de trabajo de las mujeres comunistas el primer párrafo empieza diciendo todos los partidos comunistas de oriente y occidente tienen que aumentar el trabajo entre el proletariado femenino plantearon que los partidos tendrían que montar aparatos especiales para trabajar con la mujer con métodos participantes insistían en que la emancipación de la mujer solo se alcanzaría transformando la sociedad nuevamente nuevamente muy relevante para el día de hoy también hemos publicado un libro sobre la mujer y la revolución que cubre parte de este periodo el tercer congreso también discutió la juventud en el partido enfatizaba la radicalización de la juventud en aquel periodo y la necesidad de organizarse entre la juventud formarla y también la necesidad de montar una internacional de jóvenes en algunos países en fact las secciones de los partidos socialista y socialista pasaron en más a los internacionales en algunos países las juventudes de los partidos socialistas se unieron en bloque a la internacional comunista en algunos países donde solo un sector de la socialdemocracia se afilió a la internacional comunista las juventudes se unieron en su totalidad lo cual muestra el potencial revolucionario de la juventud los congresos de la Comintern eran una verdadera escuela de comunismo estudiaron los altibajos del movimiento por ejemplo la relación entre el ciclo económico y la lucha de clases rechazando ese enfoque simplista de que las crisis siempre suponen lucha de clases y que la recuperación siempre significa paz social explicaron sobre la base de la historia del movimiento que eso no siempre es el caso Trotsky por ejemplo explica que depende del contexto si hay un periodo de recesión grave y profunda que puede paralizar a la clase obrera en determinados momentos cuando millones de obreros están perdiendo sus trabajos como puedes ir a la huelga cuando tu jefe te está despidiendo cuando empieza una recesión profunda puede actuar como un enorme freno Trotsky que es cuando empieza la recuperación después de una crisis prolongada puede haber un estallido de la lucha de clases cuando en una fábrica se ha pasado por una fase de despidos de ataques y de repente el patrón contrata a 10 o 20 obreros nuevos los trabajadores se dan cuenta de que ahora tienen más poder llegó la hora de la huelga y ahí se da el fenómeno aparentemente paradójico de una recuperación y un estallido en la lucha de clases este es un pequeño ejemplo de su esfuerzo por formar a las filas de la internacional yo recuerdo cuando yo leí esto de Trotsky yo pensé yo dije sí, yo sé eso yo recuerdo como mi padre decía siempre se quiere ir a la huelga cuando el patrón está recortando él decía hay que golpear al patrón cuando tiene muchos pedidos cuando leí a Trotsky pensé sí tiene sentido muchos obreros han vivido esto en sus propias carnes Trotsky formó a los partidos en esta forma de pensar la dialéctica implica la contradicción y si entienden la dialéctica también pueden entender esta clase pueden entender hacia dónde se dirigen los acontecimientos aunque parezcan estar dirigiéndose en otro sentido pero pueden ver el proceso yo les animo cuando tengan tiempo aquel libro de Trotsky los primeros cinco años de la Comintern es muy rico en teoría y por ejemplo hay un texto que es un discurso en julio de 1921 se llama La Escuela de la Estrategia Revolucionaria voy a leer dos citas jóvenes camaradas con poca experiencia sobre estos asuntos deberían centrarse en el estudio de las obras históricas para que puedan adueñarse o entender el material fáctico empírico en relación a la historia de diferentes países y pueblos en particular en especial su historia económica solo ahí será posible alcanzar una visión más clara y precisa de los mecanismos internos de la sociedad estas mecánicas deben ser entendidas claramente para que el marxismo pueda ser aplicado a la táctica es decir a la lucha de clases en la práctica pueden ver la importancia que le da la teoría al estudio a la lectura para que se pueda actuar de forma correcta en la lucha de clases hablando sobre los jóvenes partidos comunistas que eran inexpertos esta fue la tragedia de todo un periodo de hecho él dice sería un error esperar de estos jóvenes partidos neonatos que inmediatamente se adueñen del arte de la estrategia revolucionaria y él dice no él dice no la experiencia táctica del año pasado pone de manifiesto todo lo contrario y el tercer congreso tuvo que lidiar con esta realidad lean el libro es un libro gordo pero bueno en un artículo que se llama reflujo o mareas donde habla sobre el ciclo económico la lucha de clases habla sobre las maniobras de los burgueses habla sobre el ultraizquierdismo hace un comentario importante dice si hubiese habido en Alemania en 1918 y 1919 un partido comunista en Alemania comparable en su fuerza al que existe en marzo de 1921 es probable que el proletariado hubiese tomado el poder tan pronto como enero o marzo de 1919 pero ese partido no existía el proletariado fue derrotado de la experiencia de la experiencia de esta derrota el partido creció ahora en pie si en 1921 actuase de la misma manera actuase de la misma manera que en 1919 sería aplastado sería hecho añicos eso es lo que el tercer congreso dejó claro había revoluciones en curso y el congreso y el congreso las discutía en sus congresos discutía los errores que se habían cometido las posibilidades que había y lo que se debería de hacer la táctica del Frente Único era un elemento clave en el debate la táctica del Frente Único tal y como la desarrollaron los comunistas tiene como objetivo final ganarse a las masas y arrancárselas de las manos a los reformistas y eso no se puede conseguir a través de meras denuncias sectarias de los reformistas Lenin le dijo que hay que ofrecer a los dirigentes de esos partidos reformistas una Frente Único los partidos comunistas son demasiado pequeños no se puede dirigir al proletariado pero te puedes dirigir al proletariado y entablar un diálogo explicando tu programa y tus objetivos y mostrando que estás dispuesto a luchar en la práctica codo con codo codo con codo con los partidos y sindicatos reformistas y en este proceso la propia experiencia mostrará quien tiene la postura correcta eso es lo que hicieron los bolcheviques en el 17 eso les permitió pasar de una minoría a una mayoría en la clase obrera tenemos el ejemplo que dieron al joven partido comunista británico en el cuarto congreso del 22 discutieron esto y dieron consejos el mismo Lenin la revolución en Rusia ¿qué le dijo a los británicos? esto dicen las tesis los comunistas británicos deben lanzar una campaña vigorosa para que sean admitidos en el partido laborista los comunistas británicos tienen que hacer lo posible sin importar el coste para ensanchar su influencia entre las bases del movimiento obrero utilizando la consigna de un frente único revolucionario contra los capitalistas Lenin no planteaba esto porque creyese que el partido laborista tenía las ideas correctas era lo contrario pero él comprendía que el partido comunista británico o sea que la clase trabajadora británica estaba todavía agrupada bajo las banderas del laborismo y lo que era necesario era un periodo de explicar pacientemente evitando los errores ultraizquierdistas y acercarse a las filas del partido laborista el tiempo mostraría los límites de los dirigentes laboristas sobre esa base sería posible ganar una parte de las bases a las ideas del partido comunista la internacional comunista se enfrentó a una nueva situación en el 22 en aquel momento en efecto la ola revolucionaria había entrado en reflujo en Italia el auge del fascismo y en muchos países se ve un declive en la lucha y la clase capitalista emprendió una contraofensiva atacando los salarios las condiciones había habido luchas por la jornada de ocho horas y ahora comenzaba el proceso opuesto los capitalistas intentaron recuperar lo que habían perdido en el periodo previo volviendo a la cuestión de los acontecimientos los acontecimientos preparan las condiciones para la revolución y es la crisis del capitalismo la que prepara esos acontecimientos estos son los requisitos previos para la revolución la lucha de clases va acumulándose a lo largo de los años y a veces puede parecer que no está cambiando nada pero en otros momentos puede desencadenarse una crisis profunda del sistema una discusión sobre la economía marxista puede parecer tener un interés meramente académico pero no es así tiene consecuencias prácticas porque si ustedes entienden cómo funciona realmente el sistema capitalista podrán ver todas las contradicciones que desatarán crisis en el futuro y a veces este proceso estas contradicciones pueden tardar décadas en salir a la luz y a no ser que tengan una comprensión férrea de la teoría marxista y de la economía pueden acabar sucumbiendo ante la presión de la sociedad burguesa cuando el capitalismo ha estado en auge 20 años pueden sacar la conclusión de que la economía marxista son tonterías el sistema ha encontrado una solución a la crisis este era uno de los elementos en la degeneración de los partidos de la segunda internacional este era uno de los elementos en la degeneración de los partidos de la segunda internacional pero también fue lo que fortaleció al reformismo en la segunda posguerra y vean qué impacto ese boom tuvo en muchos marxistas pueden ver el impacto que tuvo aquel boom económico en algunos llamados marxistas ya he dado charlas sobre la historia de nuestra organización pueden encontrar pueden ver qué clase de pendejadas decía la izquierda en aquel periodo es porque habían perdido la confianza en las ideas del marxismo porque la realidad parecía contradecir al marxismo mantenerte firme en las ideas te permite ver que en algún determinado momento el sistema acabará entrando en crisis hoy quién puede negar que el sistema está en crisis miren a su alrededor ya lo hemos platicado la crisis nosotros decíamos acabaría por desatarse y eso está sucediendo ahora y es en momentos así con el paso de la transición del viejo periodo a la fase de inestabilidad que inaugura la crisis tiene un enorme impacto sobre la conciencia y podemos ver cómo la conciencia da saltos una expresión de la conciencia de la posguerra es el auge de sus organizaciones de masas por ejemplo en la primera en la primera posguerra hubo una enorme oleada de huelgas se perdieron 35 millones de jornadas laborales en 1919 86 millones de días en 1901 los sindicatos crecieron enormemente sobre la base de estas huelgas los sindicatos al inicio de la posguerra tenían 4 millones de afiliados y en 1920 tenían ya más de 8 millones de afiliados habían duplicado y sobre esta base hubo un aumento también del apoyo al partido laborista Alemania atravesó una revolución en el 18 y luego una oleada de huelgas en el 20 21 una cifra los sindicatos socialdemócratas en el 18 tenían 1,6 millones de afiliados un año más tarde eran 5,5 millones de afiliados es un enorme influjo de la clase obrera a los sindicatos y había muchos más millones organizados en otros sindicatos en Italia el partido socialista italiano en 1918 tenía 60,000 afiliados en 1920 210,000 afiliados la CGL la principal federación sindical socialista en 1918 tenía 250,000 afiliados en 1920 2,1 millones había crecido por 10 hubo una explosión en la afiliación a los sindicatos y los elementos más avanzados se afiliaban al partido socialista bien señor el partido socialista de 1920 era muy diferente al de 1918 eran principalmente los obreros jóvenes los que se daban de alta en el partido hubo una enorme ola de huelgas en el 18 y el 19 del 20 que culminó en la ocupación de las fábricas en septiembre de 1920 cifras de este tipo que ya he dado para Gran Bretaña para Alemania para Italia las encuentran en todas partes en mayor o menor medida hubo una enorme explosión en la afiliación a las organizaciones de masas una inundación de los sindicatos un torrente que se afiliaba a los partidos a los sindicatos si eres un marxista revolucionario en aquel momento eso no te sorprendería en absoluto es una consecuencia lógica de la crisis del sistema pero lo que sucedió es que este enorme influjo de los obreros en los sindicatos era un reflejo de la radicalización de la clase obrera se afiliaban a organizaciones que tenían direcciones reformistas se afiliaban porque querían luchar y se daban cuenta de que los dirigentes de sus organizaciones actuaban como un freno para el movimiento esto dio lugar a una radicalización en el seno de estos partidos aparecieron corrientes de izquierda y era de estos partidos de estas organizaciones de izquierda que de ahí saldrían las futuras fuerzas de los partidos comunistas en Alemania en Francia en Italia es interesante estudiar los detalles de cómo se formaron algunos de estos partidos no hay una regla universal no se puede decir así es como se forman los partidos y así sucederá en el futuro también vamos a tomar algunos ejemplos Francia Italia Alemania Gran Bretaña China tengo un librillo interesante aquí son las actas del congreso de Tours de 1920 los discursos de aquel congreso es interesante surge un conflicto en el partido socialista francés sobre si habría que afiliarse a la Comintern o no tuvieron dos congresos en aquel año uno en primavera donde decidieron enviar una delegación a la URSS que volviera y presentara un informe en el segundo congreso a finales de 1920 estos tipos estaban ansiosos empezaron el congreso en el día de Navidad de 1920 era gente muy motivada porque empezaron el congreso el día de Navidad de 1920 quizás deberíamos hacer eso nosotros también haría un poco más de fresco pero a lo mejor nos sale más barato el hotel tuvieron un congreso escucharon los informes de la Unión Soviética y ahí se pusieron las intervenciones en favor de Rusia y es interesante escuchar los discursos a favor de la República Soviética de los que querían una política revolucionaria curiosamente la juventud del partido ya había decidido afiliarse a la Internacional de la Juventud Comunista meses antes de aquel congreso pero había otros que intervinieron decían Rusia no está mal entiendo por qué les gusta lo que allí está pasando pero habría que mirar hacia Gran Bretaña miren la tradición laborista británica estaban intentando frenar la afiliación del partido a la Internacional Comunista acabaron votando la afiliación en la Comintern con una mayoría del 76% así se fundó el Partido Comunista de Francia la radicalización de las bases del Partido Socialista en una fase de lucha de clases intensa en Francia y así se creó un Partido Comunista de Masas de Masas en Francia en Italia un proceso parecido con un resultado un tanto diferente quizás no sepan que el Partido Socialista italiano se había afiliado a la Internacional había votado a favor de la afiliación pero el problema es que un Congreso de la Comintern el segundo Congreso que había adoptado las 21 condiciones y se planteó la cuestión se planteó la necesidad de purgar a la derecha del Partido Socialista italiano y la dirección centrista de aquel partido no estaba dispuesta a hacer eso hubo un esfuerzo por llegar a un compromiso si nos afiliaremos a la Comintern pero con tal o cual condición se negaron a echar a la derecha cuando se planteó una moción sobre esto fue derrotada los dirigentes de la izquierda tipos como Bordiga y otros abandonaron el Congreso cruzaron la calle se fueron a otro teatro me imagino que deberían de haber pensado este numerito de antemano y fundaron el Partido Comunista italiano y la escisión fue triple 60.000 afiliados se pasaron a las filas del Partido Comunista 100.000 querían afiliarse a la Comintern pero con toda clase de condiciones y luego la facción abiertamente derechista con 15.000 afiliados así surgió el Partido Comunista italiano fue decepcionante para algunos de los dirigentes de la Cominternia porque no consiguieron aquello que sí que habían logrado en Francia solo habían pasado unas semanas desde el Congreso de Tours el Congreso de Tours fue en diciembre de 1920 y el Congreso italiano fue en enero del 21 pero había una similitud había llevado un torrente de nuevos miembros al Partido Socialista no fue ninguna casualidad que las alas juveniles de ambos partidos se afiliaron en masa a la Cominternia era la capa fresca que se había afiliado sobre la base del auge en la lucha de clases estaban buscando la revolución no la encontraron en la dirección de estos partidos y debido a la revolución rusa y de la fundación de la Cominternia tenían un punto de referencia muy visible en Alemania el proceso fue más complejo y serpenteante primero aparecen los espartaquistas alrededor de Luxemburgo y Liebknecht durante la guerra el grupo internacional en el seno del SPD que más tarde se convierte en los espartaquistas también paralelamente hay una extisión enorme en el SPD en enero de 1917 se forma el partido socialdemócrata independiente fue una extisión de masas a la izquierda los espartaquistas se orientaron hacia el partido socialdemócrata independiente el partido comunista alemán fue fundado inicialmente en torno a los espartaquistas con algunos otros grupúsculos como el Stuttgart facciones de la socialdemocracia muy a la izquierda y para 1919 aparece el partido comunista pero aparecen ahí algunos problemas aquel partido sufrió una extisión hacia la izquierda porque se desgajaron de él los ultraizquierdistas como ya y ellos fueron los que fundaron el KAPD el partido comunista obrero pero presten atención la Comintern aceptó a este grupo extendido el partido comunista obrero como un simpatizante de la Comintern Lenin vio que había que ganarse aquellos elementos porque son revolucionarios genuinos el método de Lenin era el siguiente firmeza absoluta incluso con métodos organizativos para frenar a los oportunistas pero una actitud mucho más abierta hacia los ultraizquierdistas porque él los veía como revolucionarios honestos que podían ser formados en las ideas del bolsín el partido comunista acaba fusionándose con el partido socialdemocracia independiente lo que a su vez desencadena una escisión en el USPD pero en este proceso acaba apareciendo un partido comunista poderoso en Alemania el partido comunista más poderoso fuera de la Rusia soviética pero fíjense en el elemento común el grueso de este partido la masa venía del SPD el mismo proceso que en Francia y en Italia un influjo de jóvenes radicalizados al SPD que acaba forjando a las fuerzas de un futuro partido comunista que combina también las fuerzas de los espartaquistas y el ala más izquierdista ahora en Gran Bretaña este no fue el proceso consiguieron unificar a una serie de grupos de izquierda una serie de grupúsculos consiguieron que se unificaran en un partido comunista único algunos de ellos eran el partido socialista británico el partido de unidad comunista el partido socialista laborista la sociedad socialista del sur de Gales el movimiento de los delegados sindicales consiguieron unificarlos y en enero de 1921 el partido comunista de Gran Bretaña se fue relanzado y se convirtió en la sección británica de la internacional pero ellos también siendo pequeños dos mil también tenían en su seno la enfermedad infantil ultraizquierdista lo que debatieron eran cosas como el parlamentarismo participamos en las elecciones o no cuál sería la postura del partido comunista frente al laborista si leen el ultraizquierdismo verán que Lenin se refiere a este asunto en Gran Bretaña ese es el caso británico luego tenemos el ejemplo del partido comunista chino una historia totalmente diferente fue creado en julio de 1921 cuando fueron fundados eran 59 alguna gente dice ¿cómo demonios se llamaban un partido eran demasiado pequeños Lenin no les regañó diciéndose son solo 59 ¿cómo osan llamarse partido? el partido se basaba en un grupo de discusión de la universidad de Pekín alrededor de individuos como Chen Du Shu eran intelectuales y estudiantes y así fue que se fundó el partido inicialmente en medio de movimientos revolucionarios el movimiento del 4 de mayo de 1919 las ideas de comunismo empezaron a parecer atractivas a una capa de la juventud y en 1929 y en 1929 y en 1929 se forman grupos de estudio del marxismo el Comintern se fijó en aquello y envió a algunos delegados y fue así que en 1921 lanzaron el partido comunista chino había 12 personas en aquel congreso 12 delegados representando a 59 militantes aquel congreso era solo para anunciar la formación del partido Mao Zedong también estaba presente en aquel congreso por cierto tardaron unos años en fortalecer sus filas para 1925 eran unos mil militantes principalmente estudiantes e intelectuales pero ahí llegaron los acontecimientos la revolución de 1926 y los mil se transformaron en 60 mil en el transcurso de un año así se formó el partido comunista chino no tengo tiempo de dar más ejemplos pero les he dado estos ¿por qué escogí estos ejemplos diferentes? en los primeros ejemplos tienes la idea clásica la parte tradicional de la clase trabajadora las masas se van las dificultades se radicalizan un currento izquierdo se crea los comunistas se convierten los líderes y desde eso un partido revolucionario se formó el primer ejemplo que les di es el ejemplo clásico un partido reformista que bajo el calor de los acontecimientos atrae a miles de obreros radicalización hacia la izquierda y sobre esta base se transforma en un partido comunista el ejemplo británico en el ejemplo británico se parte de una fuerza mucho más pequeña Lenin pudo ver que el partido británico pasaría por un proceso parecido como el resto de partidos socialistas y sobre la base de los obreros radicalizados alrededor del partido podría surgir un futuro partido comunista y fue por eso que les aconsejó que aplicaran la táctica del frente único de forma inteligente intentando entrar en el partido laborista en efecto y en China un ejemplo totalmente diferente el partido es lanzado van creciendo numéricamente y cuando los acontecimientos se desencadenan se transforman en una fuerza de masas ahí había otros entresijos como la actitud hacia el Kuomintang que no tengo tiempo pero yo he destacado todo esto porque es una lección valiosa de la historia vemos la historia para poder entender el futuro no se puede tomar no se le puede tomar la historia y meterla con calzador en los acontecimientos actuales los acontecimientos determinan cómo se van desarrollando las cosas por ejemplo por ejemplo con el partido laborista con Corbyn se convirtió en un punto de referencia para muchos jóvenes todo eso se fue al traste por culpa de los reformistas ha cambiado el terreno el partido laborista ha purgado a la izquierda cuando hay un cambio en la situación objetiva la organización tiene que saber reorientarse y adoptar la táctica más inteligente para la situación objetiva dada será como en Francia o Italia o Alemania o como en Gran Bretaña o como en China la cuestión es la siguiente no tenemos una bola de cristal no se puede saber cómo acabará dándose la situación pero el punto de esta discusión pero la moraleja de esta discusión es formar a todos los camaradas de nuestra organización sobre cómo puede desarrollarse una organización de cuadros pequeña en una fuerza de masas puede ser de una manera o de otra podría darse en el futuro un resurgimiento del reformismo de izquierdas yo diría que esto es inevitable de hecho de una forma u otra esto podría darse de las organizaciones existentes pero también de nuevas fuerzas no podemos saberlo en Venezuela apareció el PSUV bajo Chávez alrededor de un caudillo y durante un tiempo aquel fue el punto de referencia para las masas venezolanas todo aquello fue traicionado y sabemos hacia dónde en qué ha quedado o fenómenos como Podemos que aparece de la nada o Siriza un partido pequeño de la izquierda propulsado al frente de la clase trabajadora este proceso puede desplegarse de diferentes maneras pero de lo que podemos estar convencidos es que la clase trabajadora va a ponerse en pie va a luchar porque no tiene otro camino la crisis del sistema va a obligar a los obreros a buscarán las herramientas con las que plantar batalla y cuando no hay fuerza revolucionaria de masas pueden darse accidentes que den pie aparentemente de la nada a nuevas fuerzas de masas ese es el cuadro general tenemos que ir acompañando el movimiento día por día la cuestión es la siguiente en todos los países en los que estamos en algunos de ellos hay partidos de masas y en otros no hay nada el terreno puede ser diferente pero de una forma u otra un proceso parecido a lo que sucedió entre 1918 y 1921 acabará por darse la cuestión es la siguiente tendremos la fuerza como el partido bolchevique o todo estará dominado por la confusión el ultraizquierdismo como en muchos de estos partidos en aquella época de poder echar la vista atrás hacia la historia y aprender de ella para prepararnos para no repetir esos errores pero el principal énfasis ahora tiene que ser en la construcción de los ICR formar el núcleo inicial de cuadros formarlos en la teoría del marxismo formarla en la comprensión de la historia formarla en las perspectivas y construir la organización necesaria ya somos más de mil y fíjense en lo que estamos logrando con solo mil nuestra meta ahora son los diez mil y lo mismo en muchas otras secciones la cantidad sí que cuenta si son demasiado pequeños nadie les verá tenemos que convertirnos no diría en una fuerza de masas sino en una tendencia visible en una fuerza visible partidos que sean visibles por lo menos entre la capa avanzada de la clase obrera un foco alrededor del cual puedan agruparse cuando los acontecimientos están esa es nuestra etapa actual construir la organización escuchen a Trotsky lean los libros discútanlos lean de historia empapense de cómo funciona la historia que forme una parte integral de la forma en la que ustedes piensan miren por la ventana y vean cómo la historia se desenvuelve y entiendan que si tenemos la palanca necesaria un día podremos acabar con la pesadilla que es este sistema aplausos Muchas gracias, Fred, por ese excelente liderazgo. El primer presidente será Tom de los Estados Unidos. Y tendrás 10 minutos. Y seguirás con Ché de México. Primero va a hablar Tom de Estados Unidos. Y luego va a ser Ché de México. Gracias, compañero. Gracias, compañero. En 1919, el Partido Comunista se formó en los Estados Unidos. El Partido Comunista de Estados Unidos fue formado. Bueno, en realidad, dos Partidos Comunistas se formaron en los Estados Unidos. Originalmente, el Partido Comunista de Estados Unidos viene de tres distintas sesiones en el Partido Socialista de Estados Unidos. As well as winning over the best elements from the industrial workers of the world, the IWW. Y también vienen de los mejores elementos de los trabajadores industriales del mundo. El Partido Comunista de Estados Unidos fue básicamente formado de la izquierda del Partido Socialista americano. Pero antes de 1919, la izquierda del Partido Socialista americano nunca estuvo unificada como una oposición oficial. La oposición de izquierda del Partido Socialista estaba fraccionada, un grupo en Massachusetts, un grupo de compañeros de Latvia. Además, el Partido Socialista del Partido Socialista de Estados Unidos estaba separado, dividido en lo que llamaban federaciones. La clase trabajadora estadounidense era una clase trabajadora inmigrante y en su historia la clase dominante estadounidense siempre ha intentado dividir a la clase trabajadora en términos de raza o de idioma. Estos métodos, aunque no fueran llamados así, son la base de la política de identidad. Como el Partido Socialista estaba organizado de esta manera con diferentes federaciones de lenguas extranjeras, tenían un partido que estaba dividido. No solo estaba el grupo internamente dividido, también estaba separado en términos de que no buscaban ir a la clase trabajadora. fuera de bases como étnicas o raciales. Esto me recuerda cuando Engels escribía a los trabajadores alemanes en Estados Unidos, oigan, de pronto van a querer escribir en inglés para alcanzar o llegar a los trabajadores que hablan inglés. At the beginning of the Communist Party in the United States, these foreign language federations were incorporated into the party. A los comienzos del Partido Comunista Estadounidense, estos grupos de lenguas extranjeras fueron incorporados en el partido. It took time and intervention from Moscow to eventually take the two different communist parties and get them to merge into one. And to eventually reorganize the party to eliminate these foreign language federations so the party could be united. Unfortunately, this resulted in a leadership in the United States of the United States Communist Party, which was factually divided. Desafortunadamente, esto significa que la dirección del Partido Comunista en Estados Unidos estaba, de todos modos, factionalmente dividida. There were basically three factions, three hardened factions en el Partido Comunista, en la dirección del Partido Comunista. There was no political homogeneity among these leaders. Y no había una homogeneidad política. Really, it could be said, none of them really understood Marxist theory or the Marxist method. Se podría decir que ninguno de los dirigentes entendía el método marxista o la teoría marxista. Instead of trying to politically raise the level and try to win over and convince your opponents, they were involved in various bureaucratic and factional maneuvers. En vez de intentar alzar el nivel político, estaban involucrados en todo tipo de maniobra burocrática para vencer a sus oponentes. Unfortunately, in the common turn, that which was led by Zinoviev, Zinoviev also used practices of trying to use organizational measures to solve political problems. And this encouraged the factional leadership to depend on trying to win the support of the common turn leadership of Zinoviev, as opposed to trying to convince your opponents of why they should do what you're suggesting. Y por eso la dirección del Partido Comunista Estadounidense estaba más empeñada en ganar el apoyo de Zinoviev en la Comintern que de ganar el apoyo de otros dirigentes en el Partido Comunista en Estados Unidos. All three factions had tendencies towards ultra-leftism and having a very mechanical way of looking at things. Just to quickly say, for example, in the 1920 election, the Communist Party did not support Eugene Debs, who was in jail for speaking against U.S. imperialist war in World War I. Por ejemplo, en las elecciones de 1920 el Partido Comunista no apoyó a Eugene Debs, que estaba en prisión por luchar contra el imperialismo estadounidense. And Debs was a supporter of the October Revolution from 1917 to the day he died. Eugene Debs también apoyó la Revolución Rusa desde 1917 hasta su muerte. If the communists had supported him, they might have been able to win him over and win more people over from the Socialist Party. Si los comunistas lo hubieran apoyado en las elecciones, hubieran podido convencerlo y hasta reclutarlo al Partido Comunista. I don't have time to read it. I don't have time to read it, but they were also very ultra-left in the way they intervened in strikes. In one of their flyers, they say, stop asking merely for a little more wages. And then they call on the working class to engage in armed insurrection. En uno de sus panfletos decían, déjense solamente pedir incrementos salariales y tomen las armas. I suggest that we don't follow that method in our flyers. If there's one major lesson to learn from the history of the American Communist Party, it's the need to emphasize theoretical development and theoretical education of the leadership and the cadre. Si hay una lección clave de la historia del Partido Comunista es la necesidad de formarnos teoréticamente y de formar a los cadres. And that is a lesson that we are taking to the founding of a new Communist Party this July in the United States. Y esta es la lección que nosotros vamos a entender cuando fundemos el Partido Comunista Revolucionario en los Estados Unidos. It's the Revolutionary Communists of America, the American section of the RCI. Long live the RCI. So the next speaker will be Che from Mexico. Before when I read out the list, I forgot Guillaume from France, who I will also try to fit in. But the next speaker is Che, and he will be followed by Chachana. It's hard to find a country in the world that hasn't been affected by the Russian Revolution of 1917. Realmente cambió la historia de la humanidad. It really changed the course of humanity. Y cuando los bolcheviques convencen al Partido Comunista Alemán de impulsar la nueva internacional, será un punto de inflexión. And when the bolcheviques convencen al Partido Comunista Alemán. When the Bolcheviques convencen al Partido Comunista Alemán de impulsar la Comunista Internacional. El llamado a construir la Internacional Comunista generó una escisión en el Movimiento Obrero Mundial. The call to found a Comunista Internacional created a split in the global movement. Es muy sabido. ¿Los partidos socialistas fueron escindidos? It's very well known that the socialist parties were removed. Ya se explicó el ejemplo de Estados Unidos, pero eso lo vimos también, por ejemplo, en Argentina. We explained this already about the United States, but we saw this also in Argentina. O en Chile, donde también había una tradición socialista. Or en Chile, where there was also a socialist tradition. Pero también escinde al movimiento anarquista. But it also removes the anarchist movement. Es el caso de los trabajadores industriales del mundo, donde había una influencia anarquista. Pero también en México había una tradición anarquista. Es el caso de los trabajadores industriales del mundo en Estados Unidos. This is the case for the industrial workers of the United States. Pero también de México, donde había una fuerte tradición anarquista. But also in México, where there was a strong anarchist tradition. México había pasado por una revolución. Tiene muchos matices, pero una la burguesa había vencido. Y se genera una reunión de anarquistas socialistas en oposición a la vencedora de la revolución. Había un bolchevique que se había enviado a América, Borodín. Y él influyó para que esta asamblea se integrara a la Internacional Comunista. Había un bolchevique, Borodín. There was a bolchevique, Borodín. Que influyó para que esta asamblea se afiliara a la Internacional Comunista. Pero de lo que hablamos es de un elemento de confusión, de falta de cuadros. Muchos de ellos no habían leído marxismo en su vida. Pero lo que estamos refiriendo es una falta de educación y una falta de cadras que han sido entrenados en teoría de marxista. Pero la Internacional Comunista, a diferencia de la primera y la segunda, es una internacional mundial. Por eso no es casualidad que en el segundo congreso se discutieran las tesis de la cuestión nacional y colonial. Por eso no es casualidad que en el segundo congreso, la tesis sobre la cuestión colonial y colonial se discutía. ¿El delegado mexicano que fuese al Congreso era un tipo de Bangladesh? El delegado mexicano que fuese un hombre de Bangladesh. Y Lenin tomó el tiempo para discutir de manera profunda con él. Y Lenin tomó el tiempo para discutir con él en un nivel profundo. Y de ahí vienen las adiciones a las tesis de la cuestión nacional y colonial. Bueno, él se llamaba Manavendra Roy y nunca regresó a México. Pero de estas adiciones se desprende. No podemos apoyar para nada a la burguesía reformista, por ejemplo. Pero bueno, esa es la importancia que la Internacional dio a estos países excoloniales, oprimidos o abiertamente colonizados. Bueno, hay que decir que la actitud de la dirección del Internacional fue, primeramente, si puertas abiertas con candados. Cada medida traía posibilidades, pero también riesgos. Las 21 condiciones pusieron una barrera para los reformistas. Pero no pudieron evitar que hubieran tendencias ultra-isquierdistas. Por eso se puso énfasis en los textos como la enfermedad infantil. Y se tomaron medidas como un abierto trabajo parlamentario revolucionario para también purgar de los elementos todavía anarquistas y ultra-isquierdistas. Y énfasis fue tomado en el trabajo parlamentario revolucionario. En el trabajo parlamentario revolucionario para desprender estos elementos ultra-leftistos. Pero lo que vemos también en América Latina, ya lo dije, es una falta de cuadros. Pero lo que vimos en América Latina es la falta de cadernos políticos. La Internacional Comunista también atrajo, por ejemplo, a sectores del movimiento estudiantil. La Internacional Comunista también atrajo las partes de los movimientos estudiantes. Hay un importante movimiento iniciado en Argentina, que es la Reforma Universitaria, que también se extiende a países como Perú, como Cuba. Hay también un movimiento en Argentina, la Reforma Universitaria, la reforma universitaria que se ha spread a países como Perú y Cuba. Y, por ejemplo, ahí vienen elementos como Haya de la Torre, María Tegui o Julio Antonio Mella. Y desde ahí vienen ciertos elementos, como Haya de la Torre, Julio Antonio Mella y José Carlos María Tegui. Y, bueno, en el seno de esta izquierda estudiantil también se dan debates. Y Julio Antonio Mella arremete contra Haya de la Torre, que estaba representando a sectores. Perdón. En el seno de esta izquierda estudiantil se dan debates. Within this student movement, there are a series of debates. Y uno muy importante es entre Julio Antonio Mella y Haya de la Torre. And a very important one was between Julio Antonio Mella and Haya de la Torre. Que Haya de la Torre tenía una posición antiimperialista, pero en el fondo defendía a una burguesía nacional. Haya de la Torre ultimately defended a national bourgeoisie, even though he was against... ¿Estaba en contra de...? Del imperialismo. Against imperialism. Y, bueno, Julio Antonio Mella, basándose en las ideas del internacional comunista, planteó una política de independencia de clase. Y Julio Antonio Mella, basándose en las ideas del internacional comunista, apoyó una posición de independencia de clase. Si uno mira figuras como Mella o José Carlos Mariategui, realmente son hijos, son los cuadros que formó la internacional comunista de Lenin y Trotsky. Y, bueno, uno puede leer a Mella y no puede encontrar una sola vez escrita la palabra Stalin. Pero sí se pueden encontrar varias frases favorables a Lenin y Trotsky. Pero estos dos personajes, Mella y Mariategui, también fueron atacados por la internacional comunista estalinizada. Y, bueno, sufrieron también de la marginación por otros elementos, también estalinistas regionales e internacionales. Y también fueron marginalizados por otros elementos regionales y internacionales y otros regionales y internacionales estalinistas. Bueno, a Mella, un tipo, Stiner, un suizo burócrata que estaba en el Partido Comunista Mexicano. Decía que Mella solamente reproducía las palabras de Andréa Unín. Y que eran realmente las palabras de la oposición de izquierda. Que eran realmente las palabras de la oposición de izquierda. Yo termino diciendo... Las ideas del marxismo de Lenin y Trotsky penetraron de forma muy lenta a América. Las ideas de Lenin y Trotsky penetraron muy lentamente en las Américas. Y no eran accesibles para la mayoría de militantes que se acercaban a la internacional. Y no eran accesibles para la mayoría de militantes que se acercaban a la internacional. Algo que evitó un desarrollo sano también fue la falta de cuadros. Algo que evitó un desarrollo sano también fue la falta de cuadros. Pero hoy nuestras generaciones, la nueva generación, tiene estas ideas en sus manos. Pero la nueva generación tiene estas ideas en sus manos. Y creo que tenemos que sacar también las lecciones importantes. Y creo que tenemos que sacar también las lecciones importantes. Tenemos una excelente revista teórica. Tenemos podcast. Tenemos libros. Tenemos libros que podemos descargar en línea en cualquier parte del mundo. Tenemos libros y también e-books que podemos descargar en cualquier lugar en el mundo. Y tenemos que apoderarnos de esta teoría. Porque basta que en un país la clase obrera tome el poder. Porque es, you know, as long as la clase obrera toma el poder. Para transformar el mundo. Pero para ello necesitamos los cuadros. La palanca para poder concluir la tarea. Pero para ello necesitamos los cuadros. Political caterers, which are the lever that can accomplish this task. Gracias. Thank you. So the next speaker is Tatiana, who will be followed by Arturo. In 1923, we, in Germany, there was a real chance for a successful revolution. It was a very turbulent year with hyperinflation, mass poverty, great desperation and frustration in the working class. No entendí. Can you repeat? Sorry. It was a very turbulent year with hyperinflation and mass poverty. Ah, fue un año muy turbulento con hyperinflation and mass poverty. And it led to great desperation and frustration. Y eso resultó en desesperación, desesperación. The working class began to look, um, to, to look for a way out of their situation. La clase trabajadora estaba buscando una salida de esta situación. And the anger also was boiling amongst the pity bourgeois. Y también había gran desesperación dentro de la pequeña burguesía. And the situation became so intense that there were several government crises. La situación se volvió tan intensa que había muchas crisis en el gobierno. And the KPD, on the other hand, was already a mass party at this time. Y, por otro lado, la KPD, el Partido Comunista Alemán, ella era un partido de masas. And more and more workers turned to their direction. Y más y más trabajadores se dirigían al partido. And, uh, more, millions of workers, especially in the trade unions, were already under the influence of the KPD. Miles de trabajadores, incluyendo esos en los sindicatos, estaban bajo la influencia del Partido Comunista. Y había un gran movimiento que se dirigía hacia la revolución. In this situation, a revolutionary leadership that focused all these energies, all its, uh, on the preparation of the uprising. En esta situación, la dirigencia revolucionaria se enfocaba en un alzamiento de masas. And seizing power was needed. Y en tomar el poder. Uh, because of some ultra-left experiences of the years before, the KPD leadership had followed the United Front tactic to win over the masas. Pero por unas experiencias ultra-izquierdistas. Se dieron a las tácticas del Frente Popular. Se dieron a las tácticas del Frente Popular. Which was absolutely correct and necessary. Que era lo correcto y necesario. Ahora la situación objetiva había cambiado y tenían que prepararse para la ofensiva. Una ola de huelgas se desató culminando en una gran huelga general. Pero el Partido Comunista no juzgó bien la situación y vaciló. El resultado fue otro gobierno burgués, ya que el Partido Comunista no pudo tomar la oportunidad para una revolución y tomar el poder. Después de esto, discusiones se dieron en Moscú sobre prepararse para un alzamiento en Alemania. Y había otra oportunidad para un alzamiento en octubre, pero el Partido Comunista no se basó sobre las fuerzas correctas. Ya que pensaron que no sería posible organizar una huelga general sin el KPD en su lado. Ya que pensaron que no sería posible organizar una huelga general sin todo el partido estar a su lado. Pero en verdad sí existía un sentimiento revolucionario en el seno de la clase trabajadora. Pero el KPD llamó el alzamiento y pierde la oportunidad. Entonces el Partido Comunista dijo que ya no, perdió la oportunidad de organizar una huelga. Y en ese momento ya Lenin estaba en verdad enfermo. Y el conflicto entre Trotsky y la Troika, que eran Zinoviev, Kamenev y Stalin, ya existía este conflicto. Y como resultado, este conflicto entre la Troika y Trotsky fue el principal tema de discusión. Por ejemplo, el Partido Comunista le pidió a Trotsky venir a Alemania a ayudar a los trabajadores a prepararse para una revolución. Pero Zinoviev estaba en contra de que Trotsky fuera a ayudar. Porque las masas no habían olvidado el papel que jugó Trotsky en la revolución rusa. Y desde el punto de vista de Zinoviev, una revolución victoriosa en Alemania hubiera fortalecido la posición de Trotsky. Y así que mandaron a otro compañero con menos experiencia a Alemania. Después de la derrota de octubre, Zinoviev estaba de acuerdo con la táctica del compañero que había mandado y no había ninguna crítica sobre lo que pasó en octubre. Pero el estado de ánimo cambió cuando Trotsky mandó una carta al Comité Central. Y él denunció la burocratización del Partido. Esta fue la primera vez que el conflicto entre Trotsky y la Troika se hizo público. Y fue juntada por una carta de 46 compañeros líderes expresando las mismas preocupaciones. Y además hubo otra carta de 46 compañeros expresando... Y la carta intensificó la polemia con incluso las discusiones en Pravda. Expresando las mismas preocupaciones. Y Karl Radek, que tenía relaciones amistosas con la dirección en Alemania, tomó el lado de Trotsky. Y por eso Zinoviev tenía miedo de que hubiera una alianza. Y por eso 1923 se convirtió en el tema de enfoque de la discusión en Moscú. Pero en vez de una discusión honesta, intentaban esconder los errores que se cometieron. Y Zinoviev en particular estaba más interesado en su propia posición. Y comenzó a atacar directamente a los compañeros en Alemania y a atacar a los dirigentes del Partido Comunista en Alemania. Y no tengo tiempo para hacer lo demás. Pero básicamente la derrota de la Revolución 1923 cerró la paz de la revolución mundial. La derrota de la Revolución en 1923 selló el destino de la Revolución Mundial. Y se hizo la isolación de la Revolución en Rusia sin una revolución exitosa en países más avanzados. Y resultó en el aislamiento determinado de la Revolución rusa y de otros países. Dando paso al desarrollo de una burocracia privilegiada en Rusia. Y marcó un giro importante en el seno del comentario de aquí. Hoy nos basamos en los primeros cuatro congresos de la comentaria de Lenin y Trotsky. Y construimos una internacional en la que tenemos un debate honesto y discutimos las lecciones de nuestras experiencias. Y construimos una internacional donde discutimos abierta y honestamente las lecciones de nuestras experiencias. Y no simplemente en la base del prestigio y políticas personales. Porque en estas discusiones honestas depende la victoria de las revoluciones futuras. Gracias, Chachana. La siguiente speaker es Arturo y él va a ser seguido por Guillaume de Francia. Ahora, las días de la insurrección de octubre asombraron el mundo, como lo mencionó John Reed. La Revolución de octubre sacudió el mundo, como dijo John Reed. Y no solamente emocionó a los dirigentes, a los activistas, sino también a las masas. I've got a little quote here from a contemporary witness from southern Spain. Voy a citar un testigo sur de España. He was a liberal lawyer and he's talking about the year 1919 in Andalucía. Que era un abogado liberal y está hablando del año 1919 en Andalucía. Y él decía, en mis encuentros frecuentes con trabajadores podía notar su entusiasmo. Todas conversaciones terminaban hablando sobre la revolución rusa o la cuestión rusa. Si estábamos hablando de, por ejemplo, las cosechas, la pregunta sería, ¿cuál es el clima en Rusia? ¿Ya llueve mucho? Si estábamos hablando del clima, entonces sería, ¿es frío o caliente en Rusia? O en cualquier otro contexto, ¿dónde exactamente es Rusia? ¿Cuánto tiempo tardaría para obtener su propia comida? En cualquier otro contexto, la pregunta siempre sería, bueno, ¿y dónde es que está Rusia? ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos en caminar hasta Rusia? Rusia was an obsession that would never leave people's mouths. Todos estaban obsesionados de hablar sobre Rusia. Now you can see that there was widespread enthusiasm, but also a lot of confusion, evidently. Pueden ver que había mucho entusiasmo, pero también había mucha confusión. And this confusion really also extended to the activists. Y esta confusión, claro, que también afectó a los activistas. Fred spoke a lot about the social democrats, how they split along an opportunist and an ultra-left-wing. Fred habló bastante sobre los socialdemócratas y cómo se dividieron entre la la ultra-izquierdista y la la oportunista. Pero la socialdemocracia es solamente una parte de la historia porque la internacional comunista era una internacional de masas como la segunda internacional. La Comunista convenció a muchos nacionalistas, especialmente en las colonias. El movimiento de mayo 4 en China fue mencionado, también un movimiento de mayo 4 en China, que era terrorista. La internacional también atrajo ex-feministas como Silvia Pankhurst. Y los anarquistas también jugaron un papel. Che mencionó a los anarquistas. En Portugal también el Partido Comunista Portugués fue formado por anarquistas. Estaban muy emocionados por la revolución rusa, pero también estaban muy confundidos. Y voy a citar a Víctor Serge, que fue testigo del segundo Congreso de la Comunista Internacional, y lo puso muy bien. He dijo, afuera de Rusia no había verdaderos comunistas en ninguna parte del mundo. La mayoría de las personas en el Congreso, en el segundo Congreso, eran personas de otros movimientos. Y grandes avances fueron hechos en formar estas fuerzas, estos elementos, y educarlos en la ciudad. Pero todo considerado, esto no fue suficiente. Los Partidos Comunistas fueron puestos a la prueba de la historia en grandes eventos, como por ejemplo en Italia en 1922. Tatiana mencionó Alemania en 1921, y nuevamente en 1923, y luego en Bulgaria en 1924. Tatiana mencionó el Partido Alemán en 1923, en Bulgaria en 1924. Estos partidos no tenían mucha experiencia. Pero la prueba más grande para estos partidos vino de otro lado. Estos partidos no tenían una posición general contra este proceso de estalinización. Algunos dirigentes aislados sí se opusieron, Meya, Unín, Chen Dushu y Sniplit en Holanda. Pero en su totalidad los partidos fueron convencidos por el estalinismo, y esto tiene que ver con la autoridad del Partido Comunista ruso. Y esta autoridad que tenía el partido había sido algo positivo en el comienzo, pero después se convirtió en una obediencia ciega. Ahora tenemos que entender que una organización se puede desarrollar con gran rapidez, con grandes saltos. Pero desafortunadamente la formación de cuadros ocurre de una manera más lineal. No se puede simplemente acelerar, esta educación, esta formación toma años. Y la gran dificultad de la Comintern era que no había comunistas en ninguna parte del mundo que estaban aislados. Y esto va a responder al criticismo de Rosa Luxemburgo que tenía cuando la Comintern fue inicialmente formada. Lo que ella decía, o su criticismo, era que la internacional tenía que ser formada por grandes acontecimientos, que no simplemente podía ser anunciada. Pero esto es claramente equivocado, tienes que organizar antes, tienes que entrenar a los cadres internacionalmente. Pero lo que vemos en la historia es que esto es equivocado, que hay que prepararse en adelantado. Y esta es nuestra tarea hoy, hacer lo que Lenin hizo en Rusia, durante 15 años, pero a través del mundo. Para que cuando los grandes acontecimientos que desarrollen, que se desenlacen para mover las masas, que tengamos una masa crítica de cuadros revolucionarios en los países claves. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. El siguiente speaker es Guillaume de Francia, seguido por Emma de Austria. Ahora es Guillaume de Francia, después va a ser Emma. As Fouad dijo, en 1920, la mayoría de los delegados de la Frens Socialista Party votaron al Comintern. La mayoría se opuso y esto produjo una escisión. Este Congreso de Tours fue la consecuencia de dos grandes acontecimientos históricos. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. En 1914, la Dirección Obrera votó a favor del presupuesto de guerra y apoyó a su burguesía en la guerra. En un primer momento, esta postura solo despertó una oposición minoritaria. La principal oposición de los partidos y de izquierda y los sindicatos venía de la corriente pacifista. Esta corriente apoyó los presupuestos de guerra en el Parlamento. Apoyó la participación de los socialistas en los gabinetes de guerra. Pero abogaba en abstracto a favor de una paz rápida y justa. Lenin y Trotsky fueron criticando esta corriente que actuaba como un escudo de izquierda para los socialchavinistas. A las palabras vacías, huecas del pacifismo. Lenin opuso a las consignas pacifistas la transformación de la guerra imperialista en una guerra civil mundial. El ala pacifista del Partido Socialista estaba dirigido por Frossard, que acabó convirtiéndose en un dirigente comunista. Conforme las atrocidades de la guerra fueron publicitándose entre las masas, esta corriente pacifista creció. La revolución rusa tuvo un gran impacto en el movimiento obrero europeo. En Francia, algunos de los dirigentes pacifistas y socialchavinistas quisieron afiliarse a la tercera internacional. Esto era una consecuencia de la presión a la que le sometía la base del movimiento obrero que estaba girando hacia la izquierda. Este era el caso de Frossard y de Chauvin, que eran ex-patriotas y pacifistas. Como dijo Fred, ellos asistieron al segundo congreso de la internacional. Pero los bolcheviques les recibieron con frialdad y les reprocharon su actitud durante la guerra. Ellos eran oportunistas descarados y solo se limitaban a decir lo que los bolcheviques querían oír. Volvieron a Francia con el objetivo de conquistar al Partido Socialista para la tercera internacional. Los dirigentes bolcheviques no tenían ilusiones en estos dirigentes oportunistas. Porque detrás de ellos estaba la masa de los militantes y sindicalistas. El día de Navidad de 1920 empezó el Congreso de Tours. Había diferentes corrientes ahí que representaban diferentes intereses de clase. Había una oposición abierta a la nueva internacional. La derecha del Partido, dirigida por Leon Blum. El centro del Partido estaba dividido en dos. El centro del Partido estaba dividido en dos. La derecha del centro de Longuet quería afiliarse a la tercera internacional, pero rechazaba las 21 condiciones. Ellos rechazaban el contenido revolucionario de estas condiciones. Y la dirección de la Comintern se opuso a la integración de este sector en el partido. La derecha del centro, dirigida por Frossard y Cachat. La derecha del centro, dirigida por Frossard. Y la derecha del centro, dirigida por Frossard. Pero había dos tendencias más. La verdadera izquierda, dirigida por Frossard. Y la izquierda del centro, dirigida por Frossard. Se ganó una amplia mayoría. La situación es inévitable. Él era saludable. El PCF es nacido con Frossard como secretario general. La distinción fue saludable con Frossard como secretario general. Los bolchevicos saben que esta decisión no cumplía por pasar según las palabras de Lenin. De un partido europeo parlamentario a la vieja usanza. A un partido revolucionario de masas como el que necesitaban los obreros. El Congreso de Tours fue un paso en ese sentido. Solo un paso. Había que corregir los defectos que habían sido heredados del viejo Partido Socialista. Trotsky acompañaba el desarrollo del Partido Comunista para la Internacional. Una de las principales preocupaciones de Lenin y Trotsky era la cuestión sindical en Francia. Porque escudándose bajo la idea de la independencia sindical, los comunistas se negaban a involucrarse en los sindicatos. Se negaban a criticar abiertamente a los dirigentes sindicales oportunistas como Léon Jouot. Pero la política no acepta el vacío, aborrece el vacío. Si los comunistas no caen bajo la influencia de los comunistas revolucionarios, caerán bajo la influencia de otras clases de la burguesía. Trotsky y la liderazgo del nuevo Internacional atacaron otros problemas. Trotsky y los dirigentes de la Internacional también hicieron críticas en otros sentidos. La composición social del Partido, no había suficientes proletarios. Un control más firme sobre los diputados y la prensa y el aparato del Partido. Trotsky también explicó la necesidad de aplicar la táctica del Frente Único. Y muchos otros temas, pero no tengo tiempo para desarrollarlo. En 1924, la ofensiva de la Troika, Zinoviev, Stalin, contra la posición de gauche dirigida por Trotsky, comenzó a repercutir en el PSF. Ya en 1924, la ofensiva de la Troika, Zinoviev, Stalin, ya se hacía sentir en el seno del Partido Comunista francés. Bajo la máscara de la bolchevización, se suprimió la democracia interna. Y la nueva dirección del partido acabó haciendo toda una serie de errores y zigzags. El Partido Comunista cometió toda una serie de traiciones a lo largo del siglo, en el 36, en el 45, en el 68. Hoy el Partido Comunista está desmoronándose, encadenado a su alianza con el Partido Socialista. Pero las ideas que llevaron a la fundación de este partido siguen vivas. Las ideas que llevaron a la creación de este partido siguen aquí. Estas son las ideas de los primeros congresos de la democracia internacional. Estas son las ideas de la democracia internacional. Y estas son las ideas del Partido Comunista internacional que se encuentren en el año. Estas son las ideas del Partido Comunista internacional. Gracias. El siguiente hablante va a ser Eme, y dependiendo de cuánto hablamos, podríamos tener el tiempo para estar en los Estados Unidos, podríamos tener el tiempo para estar en los Estados Unidos, podríamos tener el tiempo para estar en los Estados Unidos. Este es el periodo de preparación y el establecimiento del partido en esta etapa preparatoria. Y intenté hacer esto por conectar las actividades de Lenin en la Primera Guerra Mundial con el comienzo de la revolución australiana en enero de 1918 y la fundación del Partido Comunista en noviembre del mismo año. Trataré de enlazar esto enlazando los eventos de la Primera Guerra Mundial y el establecimiento del Partido Comunista austriaco. Es interesante leer los textos de Lenin que siempre han sido escritos por un objetivo político particular. Pero también es interesante en este periodo leer sus panfletos y cartas. Cuando estalló la guerra, lo que pasó fue que Lenin estaba totalmente confundido y necesitó dos días para reflexionar y entender la capitulación total a nivel mundial. Lo primero que entendió fue el carácter de la guerra. Entendió que esto era una guerra imperialista reaccionaria sin ningún tipo de contenido progresivo. Lo que suena muy normal para nosotros hoy. Pero en su momento había mucha confusión en torno a esta cuestión en esa época. Por ejemplo, en Austria y Alemania, basándose en citas de Marx y Engels, Trataron de decir que la guerra era progresiva porque la fuerza más reaccionaria en Europa era la Rusia zarista. Y en Rusia dijeron que es una guerra de liberación para nuestros hermanos eslavos. Pero Lenin dijo que todo esto es basura y que es una guerra imperialista. Lenin empezó basándose en la declaración de Basel de 1912 a pesar de que tenía un contenido un poco utópico. Pero utilizó esto para criticar a los social chauvinistas de Kautsky para abajo. Básicamente, le dio un contenido político a las excesiones que sucedieron dentro del movimiento. Y introdujo una línea de división muy clara entre los social chauvinistas y los nacionalistas. Por eso fue que escribió el libro Imperialismo para terminar con Kautsky de una vez por todas. Y entendió que ya para 1914 entendió que para construir la Internacional Comunista tendría que romper con la socialdemocracia. Pero ya todos sabemos que él estaba en Suiza en esta época y estaba llevando a cabo actividades prácticas. Y utiliza la oportunidad presentada por la Conferencia de Paz en Simmerwald. Y utiliza la oportunidad presentada por la Conferencia de Paz en Simmerwald. Donde él declaró que el objetivo de todos los internacionalistas debe ser que transformar la guerra imperialista en una guerra civil. Lenin pensó que el manifiesto de Simmerwald no fue lo suficiente lejos y que la guerra imperialista tendría que convertirse en una guerra civil. Esto se le agregó a las notas del Congreso. Los Bolchevicos se dieron cuenta de que esta conferencia tenía un contenido pacifista y se salieron de ella. Pero en cualquier caso, con el protocolo de Simmerwald, de alguna forma llegaron a Viena. Y llegaron a las manos de Franz Corichona. Y le dio las notas de Lenin. Y se aseguró de que pudiera ir a la conferencia de 1916 y tener contacto con Lenin. El Partido Comunista de Austria no quiere hablar de esto porque ellos son los que mandaron a este chico a Hitler a un campo de concentración. En cualquier caso. Corichona fue un delegado del Comité de la Comité de la izquierda, un grupo de menos de 100 trabajadores radicales y estudiantes. Este chico era miembro de un grupo de unos 100 estudiantes radicales. Y con la inspiración de los métodos de Lenin. Comenzaron a tomar iniciativas más audaces. Comenzaron a politizar más las huelgas por la comida de 1916. Y en el otoño de 1917 se unieron con nuevos activistas jóvenes jóvenes de la fábrica de metal y armónica del sur de Viena. En fábricas de armas al sur de Viena. Y decidieron hacer un llamado por una huelga general. Que fue influenciado por el tratado de Brest-Litovsk-Briese-Piece-Treaty. Y sobrevivió la correctidad de Trotsky. Que tuvo influencia del tratado de Brest-Litovsk y muestra la influencia de Trotsky. Las huelgas se expandieron. Involucro a 1.5 millones de trabajadores. Y se expandió a Alemania. El emperador utilizó a los socialdemócratas para controlar esto. Y a través de los social chauvinistas podrían recuperar el control. Y ahora estos camaradas. Aunque fueran muy audaces y fueran héroes. Pero no pudieron aguantar la presión del Estado y las tareas que vienen. Así que la organización fue rompida en el próximo mes. No pudieron aguantar las presiones y su organización fue aplastada. El Partido Comunista en noviembre de 1918 fue construido por intelectuales aleatorios. Pero en cualquier caso construyeron el partido con los métodos IAC. Solo pusieron afichas y postes y cientos de personas se inscribieron. Personas que volvían del ejército. Pero estos intelectuales eran totalmente incapaces. Así que el partido no pudo conseguir una mayoría. La última idea, si me permites. Debemos notar que Rosa Luxemburg y Niblet fueron héroes. Pero cometieron un error. Tenían un enfoque individual. No pudo conseguir un error en la pregunta. No organizaron la fracción. No organizaron. No organizaron. No hicieron lo que Lenin escribió y lo que había hecho. Y pagaron con su vida. Y el Partido Comunista en Alemania no era un partido con un liderazgo fuerte. Y también estos jóvenes y adolescentes en Austria fueron muy heroicos. Pero no tuvieron suficiente tiempo para entrenarse políticamente y fueron aplastados por el Estado y por las tareas siguientes. Así que, camaradas, estoy seguro de que esto no nos pasará a nosotros. Adelante. A ver, Fred va a hacer un resumen por 15 minutos. Bueno, 15 minutos no es mucho. Es en realidad 7 y medio. Es la traducción. Así que no vamos a poder lidiar en detalle. Creo que los compañeros agregaron muchos puntos importantes. Por ejemplo, qué pasó en el partido francés. Qué pasó en Alemania. La cuestión colonial, etc. También agregaron sobre la cuestión colonial. Todas grandes adiciones a la discusión. Tenía mucho más material sobre el tema. Por ejemplo, cómo los partidos comunistas se dieron en Latinoamérica. Cómo el Partido Comunista creció en Brasil en los años 20. En Venezuela. Están todos basados. Cuando miras a ellos. Están todos conectados. Están todos conectados. A la lucha de clases que se desarrolló en estos países. Si lo miran, si miran a estos casos. Van a darse cuenta que todos están ligados a cómo se desarrolló la lucha clases en estos países. La Internacional Comunista tenía departamentos para cada región, para cada área del mundo. Y cuadros dedicados a desarrollar los cuadros de los núcleos comunistas alrededor del mundo. Y esa es nuevamente nuestra tarea hoy. Pero la clave para construir la organización. Siempre son las ideas. Los compañeros siempre me preguntan cómo construimos aquí o aquí. Bueno, pues comenzamos con artículos, con análisis que proveen una perspectiva que explique lo que está pasando. La fortaleza de nuestra organización es en nuestras ideas. La compañera de Alemania describió la derrota del 1923. La derrota del 1923. O de los eventos de 1923 en Alemania. Si lo piensan, es un momento clave en la historia mundial. Porque esta derrota marcó el final de un periodo de una época. Y abrió una época donde la Unión Soviética estaba aislada. Y de ahí se dieron las condiciones materiales dentro de la Unión Soviética para la degeneración burocrática. Y esa degeneración también fue reflejada en la teoría. No es por nada que unos meses después de la muerte de Lenin, Stalin adopta la teoría del socialismo en un solo país. ¿Qué es lo que esa teoría reflejaba? Esa teoría reflejaba que el dominio de una burocracia que no tenía o que no estaba interesada en la revolución mundial. Y que estaba más interesada en los beneficios, en los privilegios que obtenían por ser estos burocrata. Y después de esto, vemos todos los zigzags que comienzan en la Internacional, dentro de la Internacional. Al final de los años 20, se abandona la táctica del Frente Unido. Y se adoblan en posiciones ultraizquierdistas, olvidando las lecciones de los primeros cuatro congresos. Pueden leer un texto de Trotsky sobre esto. Se llama el tercer periodo de la Comintern. De los errores de la Comintern. Y detalla este proceso de estar inicio. Y después de esto, llega Hitler. Y van para el otro lado. Hacia la táctica del Frente Popular. Y nunca regresaron a la táctica del Frente Único de Lenin. El Frente Popular es una táctica que requiere... La colaboración de clases. Y eso, en verdad, era como regresar a los mismos errores que algunos de los bolcheviques estaban listos a hacer después de la Revolución de Febrero de 1917. Trotsky intentó verdaderamente aprender esas lecciones y defender el legado de Lenin. Las derrotas de la Revolución significaban que los revolucionarios estaban isolados. Pero la derrota de la Revolución... Quiere decir que los revolucionarios estaban formaisados. En los últimos días, en los últimos años, los revolucionarios estaban formais de las tradiciones del bolchevismo. En los últimos años, había confusión. En los últimos años, había confusión. De los elementos que se unían a la Comintern. La gente de la cual Guillaume habló en Francia y los errores que cometieron facilitaron el proceso, los errores de la llamada bolshevización. Vemos que algunos de estos comunistas fácilmente seguían la estalinización de la Internacional. Y lo que eso nos enseña es que muchos errores grandes fueron hechos en este periodo. Lo vemos en Italia, lo vemos en Alemania, en Hungaria. Que significa que una oportunidad histórica fue totalmente perdida. El mundo pudo haber sido transformado en los años 20. Podríamos estar aquí celebrando 100 años del comunismo. No estaríamos discutiendo el holocausto. No estaríamos discutiendo la masacre de la Segunda Guerra Mundial. No estaríamos discutiendo todas las derrotas de la clase trabajadora. Las guerras, las guerras civiles, los golpes de Estado. Esta es la historia del último siglo. No la estaríamos discutiendo. Estaríamos en una posición totalmente diferente. Pero no podemos deshacer la historia. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de ella. Una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de esta experiencia es que tenemos que formar los cuadros, que tenemos que educarlos. Construir las secciones de la Internacional. Construir el marco de la futura Internacional Revolucionaria de Masas. Mucho antes de que los acontecimientos se desaten. Como otros compañeros ya lo han dicho, tenemos que hacer lo que Lenin hizo. En los años antes de la Revolución Rusa. Hubo otro fenómeno que se desarrolló en los años 20. Que fue un elemento clave para la degeneración de la Internacional. El fenómeno de Zinovievism. Zinovievismo. No siempre es fácil notarlo o ver cuando se está desarrollando alrededor de ti. Pero hay una característica específica que tiene. La tendencia a utilizar medidas organizacionales para resolver problemas políticos. Maniobras. Y políticas de prestigio. Las políticas de prestigio son una característica de gente que ya ha abandonado el marxismo. Que ha perdido el enfoque de cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea no es promover individuos. Aunque los individuos también juegan un papel. Como Plekhanov explicó en su libro. Lenin era un individuo. Y él encapsuló toda la experiencia del movimiento. En él se concentraban las mejores ideas. Pero no es acerca de promover el prestigio de una persona. Es acerca de la organización. De una organización que tenga las ideas correctas y los métodos correctos. Para poder llevar estas ideas a la clase trabajadora. Y desarrollar y construir el partido que la clase trabajadora necesita. Es acerca del futuro de la humanidad. Es acerca de los mismos errores. Vamos a cometer los mismos errores. Sufrir las mismas derrotas. Pero esta vez. Sería una tragedia verdadera. Y le llevaría a una gran barbarie. Si volvemos a cometer esos errores. En esto es lo que deberían pensar. La manera en la que la internacional que Lenin construyó se terminó. Fue con Stalin simplemente disolviendo la organización. Sin ni siquiera consultar las secciones. Porque en realidad lo que disolvió. Ya se había muerto políticamente. Durante las décadas anteriores. Pero disolvió la internacional. Lo que reflejó el hecho de que la burocracia no tenía intereses en promover la revolución mundial. No tenía ningún interés en la revolución internacional. Pero si nos devolvemos a Lenin. Un texto que escribió en 1919. Llamado La tercera internacional y su lugar en la historia. Esto fue escrito justo cuando la estaban fundando la internacional. Los textos de Lenin están llenos de internacionalismo. Voy a citar un párrafo de este texto. Para continuar y completar la tarea de construir el socialismo. Mucho. Mucho es necesario. Más repúblicas soviéticas en países capitalistas avanzados. Donde el proletariado tiene más peso, más influencia. Esos países tienen muchas más oportunidades de rebastar Rusia. Cuando tomen el camino de la dictadura del proletariado. Es decir, cuando la clase trabajadora tome el poder en los países capitalistas avanzados. Esta perspectiva nunca se materializó. Por la debilidad de las fuerzas del marxismo genuino. Pero nosotros estamos fundando esta organización. Para reatar el hilo de la historia. Nuestro eslogan es. Nuestra consigna es. Hacia Lenin. Y hacia la revolución internacional. Hacia Lenin. 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 Hacia Lenin.